No solamente a Verónica, sino a toda la gente que tiene una profesión y yo creo que la señora es una mujer que trabaja mucho y yo la respeto en todos los aspectos. Lo que pasa es que en un programa de Yuri, ella insultó a mi familia, insultó a mi marido, insultó a mi hijo de una manera muy despectiva, la cual a mí no me había importado si hablaba o decía que yo era pesada, era un juego de las dos. En ese momento me sentí muy mal y también me sentí muy mal mi compañero, que en este caso es Pedro. Inventamos la meneada. La meneada es una parodia de la movida. Entonces en esa parodia yo hablaba que si es chaparrita, que si está gordita, que si yo me opere la nariz. O sea, yo también me autocrificaba a mí misma en esa parodia porque es bueno también meterse con Lucía Méndez, ¿no? Entonces formó tal escándalo esta parodia que conmocionó a todo el país. Y cuando la gente llegaba, decía, oye, pero si está muy fina, si no ofrendes a nadie, realmente es más lo que se habla que lo que es, ¿no? Yo lo vi así. Y también me parece, y por eso te felicito, y te admira porque tú misma te estás autocrificando. O sea, que te estás poniendo en realidad exactamente igual. O sea, no lo estás haciendo. No lo vi, lo sentimos. No lo vi, lo sentimos. Tenía muy buen gusto, tenía muy buen gusto la parodia. Y realmente fue un sentimiento, ¿no? Un sentimiento de las dos que en un momento dado ella dijo. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer... Pedro y yo pensamos en hacer la meneada. Y posteriormente se convirtió en una parodia muy graciosa en la que yo me autocrificaba y me metía un poco con ella. Pero realmente el público que fue vio que era con buen estilo, con clase, y que en ningún momento lo ofendía yo en meterme con sus hijos, o en meterme con su vida privada, ¿no? Entonces eso fue lo que sucedió entre ellos. Y entonces fue el pleito más famoso que ha existido en México. Y esperemos que algún día hagamos las paces porque, la verdad, no tiene caso. Pero tú me llamaste la operación de la nariz. ¿Por qué es tan controversial esta operación? Pues porque me operé la nariz porque me chocaba mi nariz. Pero si la tenían preciosa. Pues no, porque la tenía un poquito más tancha. La tenía un poquito más tancha. Entonces dije, no, me voy a operar la nariz de la punta, no sé qué. Total, me operan mal y ¡fá! El escándalo. Voy con un doctor muy famoso que es Frank Kamer, que es el que opera Miss Taylor, que es un cirujano plástico maravilloso. Pues ya me la compuso, me la dejó bien. Y ¡fá! Catarrás, otra vez el escándalo. Se operó la nariz y esto y lo todo. Entonces todas esas cosas yo las ponía en la obra de teatro, ¿no? Que decía, no, 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 no me ha operado nada, no me ha operado nada. Mire, tiéntame, tiéntame. Le decía, bueno, un pequeño detalle. Me agarraba la nariz, entonces el público se reía y jugábamos mucho con lo que se comenta, con los chismes, con las noticias tipo amarillistas. Entonces el público se ríe y yo me río de mí misma. Y eso es lo que quiero decir porque no todo el mundo puede hacer eso. Y ese es el precio de ser una gran, gran historia, como lo he visto y está aquí. Pero ella dijo que nos va a cantar. Que nos va a cantar dos temas. Y después de esa cosa, ¿cuál no se va a elegir a cantar ni si no se va a hacer? Que nos va a cantar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!